una baraja vamos a ver vale y lo que vamos a hacer es una cosa un poco especial porque voy a coger déjame que mire por más o menos por la mitad sí más o menos así voy a coger la mitad y la voy a enlazar con la otra mitad pero boca arriba y boca abajo mira quiero que se vea claramente muy bien perfecto en cámara también lo estamos viendo para que se vea claramente caras boca arriba y caras boca abajo elige de las que están boca arriba la que tú quieras de alguna que una que se vea claramente la que tú quieras de las que están boca arriba cuál está el 6 de corazón y sacó el 6 de corazón y quiero que en la cara lo firmes una firma que se vea ahí bien sí que harás ahora que harás saldrás bueno ahora está claro para mí mejor que firmes de otra manera la carta la vamos a poner boca abajo sí en medio pero aún así hay cartas boca arriba y boca abajo mira juntamos todo te ve no hasta el último momento sí 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 claramente a ver por dónde nos sales hoy que siempre nos sorprendes tú mismo quieres darle la vuelta a todo 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 el paquete sí todo 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 el paquete el paquete de vocabulario muy bien vale yo no he tocado nada todavía pero ahora viene el pase mágico que tengo que hacer muy rápido porque es cuando hago la trampa para que nadie se dé cuenta de lo que hago el público tiene que hacerte algo no es sencillo mira ya está la vuelta todo nadie se ha visto no se ha visto no pues si la magia ocurre y yo no he tocado nada fíjate si es misterioso esto todas las cartas están en el mismo sentido excepto si la calva vamos a ver tú también puedes hacer magia es fácil y funciona la varita mágica entra en nuestra web y entérate de todos los juegos que están a tu disposición